¡Suscríbete al canal! 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 En su cabeza, se metió en su manteón de lluvia, porque se quedó en el aire. Y fue, en la lluvia, sin ninguna palabra, sin mirar. Y me quedó en mi mano y lloró. La casa de Salis, la casa de Martín, La casa de Salis, la casa de Martín, de la casa de Martín. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 The theme. Gracias. 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 Gracias.